Eso es. Atención. Eso, eso es, eso, eso es. Atención. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, muy bien. ¡Atención! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Atención! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!